Contésame. ¿Quién te llamó? Era una de esas llamadas donde tratan de chantajearte. Me hablaron para decirme que mi mamá está secuestrada y yo ni siquiera tengo mamá. No puedo más con todo esto. De verdad, no puedo más. Ay, mi mamá, ya sabes cómo es eso. Pero por eso te pusiste tan nerviosa y tan molesta. Tita, estoy muy sensible por todo lo que está pasando. Me siento tan mal. Todo está cambiando para mal. Mi amor, ya no llores. Vamos a solucionar esto de la mejor manera. Ya lo verás. Ya. ¿Por qué lloras y Verónica? ¿Matilda murió? No. Pero desgraciadamente sufrió un daño neuronal debido al golpe. No podrá ni hablar ni una vez. Bueno, me imagino que los doctores hicieron todo lo que pudieron. ¿Qué tal? Yo creo que ya no podemos ir, ¿no? Al fin que ya sabemos cómo está la pobre de Matilda. Después de todo, no me parece tan grave. No puede hablar, pero por lo menos está viva. Buenas noches. ¿Qué te crees? ¿Aquí os me empiezo a subir el desayuno? ¿Qué tienes ahí? Nada, señorita, nada. Virginia, baja. Tenemos que hablar. Sí, Tito. Así es, Jorge. Tenemos que hablar. Tuve pensado cómo resolver esta situación tan incómoda. Voy a darte el beneficio de la duda, Virginia. No te vas a ir de esta casa. Soy hombre de palabra y si decidí ser tu padre, lo voy a cumplir cabalmente. Voy a procurar no volver a herirte con mis palabras. Y eso es lo que haré yo. Pero tú vas a tener que hacer lo que yo te pida. Mira, vas a volver a trabajar en el corporativo para colaborar en el nuevo proyecto. Escúchame muy bien. Yo pienso heredarte ni un solo centavo de la fortuna que tanto trabajo me ha costado hacer. Si no te haces merecedora de mi confianza. Tita, mi tío tiene toda la razón. Es tiempo de mostrarle que yo sí merezco la herencia de los Prado Castelo. Eres el más lindo y generoso de los hombres, Tito. Te juro que no te voy a defraudar. Voy a poner todo mi empeño para trabajar contigo y con Emiliano. Gracias, tío. Hoy mismo te presentas a trabajar para que conozcas a tu nuevo jefe. Voy a dejar un expediente en la recámara de huéspedes. Así que los espero más tarde en la oficina. Trata de complacerlo, mi amor. Llevamos la fiesta en paz hasta que se normalicen las cosas. No te preocupes, tita. No puedo tener mejor oportunidad para estar cerca de Emiliano para recuperar su nombre. El puesto que vas a ocupar dentro del corporativo será el de asistente. Tendrás que colaborar en todo lo que se te pida. Ya una vez estuviste trabajando, pero no fue muy afortunada tu labor. Espero que esta vez sí te esmeres. Muy bien, tío. Si eso es lo que tú dispones, yo estoy feliz y encantada de apoyarte a ti y Emiliano en todo lo que necesiten. No, Virginia, no vas a trabajar con nosotros. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién va a ser mi jefe? No vas a tener un jefe. A partir de este momento, Verónica va a ser tu jefa. ¿Tú no puedes humillar a Virginia de esa manera? Tita, era de esperarse. Me dijo que me quería y que me iba a dar una oportunidad, pero eso no es cierto. Pues yo me opongo. Si humillas a Virginia, también me estás humillando a mí. Salma, ofrecerle trabajo y enseñarle a hacerlo no es ninguna humillación. Es darle la oportunidad de demostrar que se puede valer por sí misma. Pero tú sabes que está enferma. A ver, mamá, ya nadie cree esa mentira. Ayer se negó a someterse a un examen. Y por otro lado, Salma, ¿hablas de humillación cuando ayer lo hiciste conmigo delante de todos en el hospital? Pero lo más triste fue el chantaje al amenazarme con quitarme la mitad de la casa y de mi fortuna. ¿Sabes que me enseñaste a una Salma que yo no conocía y de la cual no me hubiera enamorado jamás? Jorge, tío, por favor. Tú sabes que Verónica me odia. No, 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 no te odio. Ni siquiera alcanzas a tener mi odio. Sería ocupar demasiada energía en alguien como tú que no vale la pena. Tío, con todo respeto, pero yo creo que tu idea no va a funcionar. Verónica, me comprometí a velar por Virginia y voy a hacerlo. Por eso quiero que aprenda a manejar un negocio y nadie mejor que tú para enseñarle. En ese aspecto, mi padre tiene toda la razón. Virginia, tienes todo el derecho a rechazar esta oferta. Pero si te niegas a hacerlo, no vas a heredar ni un centavo. De todo lo que he ganado con tanto esfuerzo. ¿Qué decides, Virginia? Está bien, tío. Si me quieres humillar de esa manera para demostrar que sí puedo hacerlo, lo acepto. Que quede claro que no lo hago por la herencia ni nada de eso, sino por el gran cariño y agradecimiento que le tengo yo a esta familia. Tío, hija, tú no tienes por qué. Salma, Salma, basta. Me da gusto tu decisión, Virginia. Esa mina. Ay, eso jamás te lo voy a perdonar, Jorge. Estoy tan decepcionada de ti y de todos ustedes. Mamá. Mamá, espera. ¿Qué se supone que voy a hacer, Verónica? Para empezar, vas a ordenar la oficina de Verónica y tenerla lista con entrantes. Eso no lo puede hacer el personal de limpieza, tío. Dije ordenar, no limpiarlo. Tienes que tener todo listo para Geya, que es la creativa del grupo, que pueda trabajar en paz. Está bien, lo voy a hacer. Permiso. ¿Estás segura que va a sufrir muchísimo con los malos tratos de Verónica? No es justo, no es justo y me niego a aceptarlo, hijo. A mí, lo que me parece completamente injusto es que la apoyes tanto después de todo, de todo lo que me hizo, mamá. Te empeñaste en que me casara con ella y solamente para para quedarme más grande de todos los ridículos. Ya ven, eso se lo debemos a tu adorada Verónica. Fue Virginia la culpable de todo lo que pasó, mamá. Y debo confesarte que ahora tengo muchísimas dudas sobre ella. Me parece que lo único que la mueve es el interés y si es así, será mejor que desaparezca de nuestras vidas. Si ella desaparece, me iré yo también. Voy a regresar cada una de sus humillaciones. Me voy a vengar. Voy a aprovechar de estar aquí para desquitarme. Van a ver si no soy capaz de todo. Claro. 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 Esto me va a ayudar a ganar tiempo. ¿Qué? Te dije que no volvieras a llamarme. Estoy pasando por el peor de los momentos. No me puedes dejar sola cuando más te necesito. Lo siento, mi reina, pero ya no cuentas conmigo. Arréglatelas tú sola. Por lo visto, ese desgraciado está decidido a hundirme. No se lo puedo permitir. Lo tengo que detener. Señorita Virginia, el señor Prado Castelo pide que se presente en la sala de juntas y lleve con que tomar nota porque va a tener que levantar una minuta de todo lo que ahí se diga. Ya voy. ¿Qué esperas? Muévete. Ay, Dios mío, Dios mío, lo que me faltaba. Son diseños sólidos, muy elaborados. Sí, son muy atractivos. Ahora entiendo tanto interés del cliente por adquirirlos. Lo único que nos falta es la cantidad de oro que necesitamos. Bueno, por eso ya no se preocupen. Lorenzo me llamó para informarme que encontraron una enorme beta de oro. Nosotros les podemos vender todo el oro que necesitan. ¿Y por qué no me habían dicho nada de esto? Yo también soy dueña de la mina, tengo derecho a estar informada, ¿no? Porque Martín te quería sorprender. Puede haber importancia con esa beta. Vamos a poder cumplir el compromiso que hicimos con el cliente. De verdad que todos estos diseños tienen una gran sensibilidad. Va a ser un gran éxito, don Jorge. Te felicito. Has hecho un gran trabajo. Yo pensé lo mismo porque lo sé. Me dejaron realmente impresionado. Verónica, tienes un talento indiscutible. Y ahora que sabemos que podemos sacar adelante la producción, ¿por qué no firmamos el nuevo contrato? Cada uno tiene una copia en los folders que están enfrente de ustedes. Bien, está todo bien. Antes de firmar, solo queda una condición. Yo me integro al equipo de trabajo con Emiliano y con Verónica para tomar todas las decisiones juntos. y con el equipo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!